¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engrido querido amigo? Querido amigo yo no sé lo que me ha dado, cada que la veo venir se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo vale a más mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro, que no la miro sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, hoy la mirarás mañana querido amigo Querido amigo, vale a más mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, hoy la mirarás mañana querido amigo Querido amigo, vale a más mejor morir Querido amigo, vale a más mejor morir